Alveresón de corazón y la gasa, cabrón Brrrr Soy el cantante del metro Cacacacacacacacarnal Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Anda bella cosa Supercalifragilística, espiralidosa Mañana temprano te llevo Por una tostada de ceviche Y por favor, pídete una miche Pídete una michelada Te voy a dejar la pantufla Bien babeadas, bien arrebatas Bien arrebatadas Bien arrebatadas Bien arrebatadas Párame eso ahí Otorrinolaringologo 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 Oso, cebra, león Quieres conmigo hacer el amor Oso, cebra, león Quieres conmigo hacer el amor Hola, me presento, soy Eze Pérez, por favor quiero que te encueres No es cierto, pero si te voy a llevar a la isla perdida Donde hay cucarachas, también hay vacas y ahí te voy a chupar las patas No es cierto, pero si te voy a sacar la caca, carnal Véngase pa' acá, te voy a presentar esta morra Que anda bien monosa, anda bella cosa, supercalifragilística, espiralidosa Mañana temprano te llevo por una tostada de ceviche Y por favor, pídete una miche, pídete una michelada Te voy a dejar la pantufla, bien babeada, bien arrebatada